qué tal amigos del youtube saludando a los sacares de la construcción ahorita estamos aquí echándonos un descansito y vamos a hacer un vídeo aquí me estaba cuestionando ahorita a qué se debe que hay gente que tiene menos tiempo en este país y ya este a qué se debe de que ya cumplieron sus metas ya tienen su casa tienen casa en méxico casa aquí y los ves los ves que andan invirtiendo en otras cosas o sea a qué se debe que hay gente que le va será que le va más bien o hay gente que sabe administrar el dinero mejor de mejor manera verdad porque nosotros nacemos estoy hablando en cuestión de los mexicanos no recibimos una clase en la escuela de administración dicen que para china para aquel lado desde jóvenes en las escuelas los enseñan a administrar a ser negociantes a cómo desde la escuela ya los van preparando de esa forma cómo administrar su dinero este cómo hacer negociantes pues en cambio en méxico yo pienso que el sistema de estudio que nos dan es un sistema que no sirve ya no sirve ese sistema enseñan cosas que no ocupas en la vida no ocupas no ocupas como para crecer no creces con ese sistema que están usando ahorita la verdad ahorita son otros tiempos son otros tiempos yo pienso que deberían de cambiar todo el sistema de estudio de méxico desde la primaria que nos dan pienso que no es bueno ahorita estaba viendo unos videos ahí de inspiración de gente que da conferencias pues sobre eso de emprender y de crecer no estar estancado solamente donde mismo porque se va uno haciendo viejo y no se queda un estancado donde mismo y el chiste es crecer cada día porque más en este país que a eso viene uno a crecer a progresar a cumplir metas pero ya estando acá pienso que se nos olvida mucho a lo que realmente venimos que es a crecer a superarse porque veo este hay gente que le ha ido muy bien hay gente que en poco tiempo en pocos años se le ha visto pues porque hay gente que se le ve pues que que se ha progresado que se le ve en las cosas que tiene y no no me refiero a un carro porque un carro en este país cualquiera lo puede comprar cualquiera lo puede comprar en pagos o lo que sea puede traer un buen carro no me refiero a eso me refiero a que que se le nota pues que le está yendo bien ya sea que tiene algún negocio que le produce buenas ganancias ya sea que tiene una buena casa que tiene cosas que que no pierden valor sino al contrario van creciendo y este pienso que el sistema pues por eso de México no es muy bueno porque son pocas las gentes que que llegan con sabiendo o desde niños sus padres los enseñan a cómo administrar el dinero así sea poco sea mucho pero saben administrar el dinero saben mover el dinero saben este invertirlo en cosas buenas que les van a dar más dinero y muchas veces sabemos muchos que no sabemos eso yo conozco gente que tiene dinero pero no lo tienen en el banco y este nunca están produciendo nada o sea también no gana nada y no veo que vivan bien tampoco o sea en cuestión de que tenga su buena casa prefieren tener el dinero guardado y hay gente que tiene menos pero sabe administrar el dinero sabe mover el dinero y saben con poquito ir creciendo porque el dinero te puede hacer ganar más dinero pero si en el banco no vas a ganar nunca entonces estaba meditando estaba viendo un video me puse a reflexionar y te dije es que uno allá en México no le enseñan eso pues porque uno nace pues y es necesario que a uno le enseñen pues que hubiera en las escuelas ahorita son otros tiempos y que hubiera en las escuelas algún tipo de materia que enseña a la gente a cómo negociar a cómo emprender a cómo invertir tal vez en el momento no va a tener dinero pero cuando crees que como tenga un negocio saber cómo guiarlo saber este cómo mover el poquito dinero que tengas para que esté produciendo más nada más que no sé si no lo hagan eso en México porque no quieren que la gente sobresalga o no sé pero veo que que está muy pobre el conocimiento que nos dan en las escuelas porque no más es un sistema viejo que no sirve mucho muchas cosas que yo recuerdo que aprendí en la escuela que aquí de nada me sirven aquí ando en la construcción verdad aquí lo que me sirve es las matemáticas no más las matemáticas y poco lo que uno sabe leer y eso y escribir pero que enseñaran otras cosas y ven que ese sistema no ya es viejo que lo cambiaran para que enseñen así como en China cómo mover el billete porque realmente cuando uno crece ya después cuando no vienes con tus papás uno lo que le interesa es ganar dinero entonces todo el mundo anda atrás de lo mismo que es el dinero para salir adelante para crecer y este a veces muchas veces decimos no pues me voy a comprar esto como que era solo vida y una y que no sabemos cuándo nos vamos a morir el pedo que ni se muera ni nos morimos y malgastamos el billete y este y no estamos comprando algo que nos esté produciendo porque en estos trabajos más que nada en estos trabajos muy pesados y entonces llega uno a una cierta edad donde ya no ya no quiere trabajar uno en estos trabajos porque la edad el peso que te doy la cintura que te doy la rodilla entonces no es fácil estaba reflexionando eso y le estaba ahorita voy a hacer un video dije de esto pero que nos faltará para saber cómo mover el billete como lo poquito que uno gane pero saber mover el billete saberlo hacerlo crecer más tener varias fuentes de ingreso de dinero no nomás de una cosa que se deberá hacer que opina la raza cree que ese sistema de México esté bien de estudio o no o que les faltará para que la gente vaya creciendo y ya vaya sabiendo porque uno llega a este país pues sin esos conocimientos y luego llega bien con ganas de todo porque estaba pobre la cosa y pues lo primero que uno hace lo primero que uno quiere es comprase un carro lo primerito en lugar de no sé hacer otra cosa comprarte un terreno lo primero que quiere uno es va y sensarte con un carro caro y en pagos y luego a veces mucha gente lo tiene nomás parqueado no lo tiene produciendo así corriendo pues para que estés quitando entonces empezamos al revés yo pienso que nosotros como latinos empezamos al revés primero empezamos embarcándonos en las cosas en pagos en lugar de empezar primero a ver qué es lo que nos puede hacer ganar más dinero entonces no sé si me expresé bien mi raza pero solamente es eso digo que qué nos faltará como latinos o qué le faltará al sistema de estudio que nos enseñen desde chiquitos para cómo empezar a crecer en cuestión de financieramente cómo saber mover el poquito dinero que uno tiene para ganar en qué invertir qué cosas valen la pena más invertir qué comprar y no irse por siempre nomás a malgastarlo en comprando cosas que no ocupa uno este y todo eso entonces saludos raza para toda esa gente que le ha ido bien que ha sabido trabajar y ha sabido mover su dinero que hay mucha gente también así hay mucha gente que ha sabido hacer eso y en pocos años les ha ido muy bien y tal vez nosotros tenemos hay gente que tenemos más tiempo y no hemos sabido todavía pero ahí dejen un mensaje toda esa gente que le ha ido bien que ha sabido mover bien su dinero aunque sea poquito y ha tenido suerte a veces hay muchas oportunidades también hay muchas oportunidades cuando uno puede crecer que a veces invertir a veces la gente le da miedo de invertir ya sea en terrenos cuando están baratos ahorita un ejemplo aquí en Florida los terrenos hace tiempo hace como antes del COVID eran muy baratos mucha gente tal vez no tenía mucho dinero pero lo invirtió en comprando terrenos en ese momento ahora están carísimos carísimos entonces gente que ahí supo pues y se arriesgó a comprarlos y ahora tiene un capital más grande porque si ven cualquier terreno que vendan son caros ahorita entonces muchas veces tenemos que ser arriesgados tampoco no estar ahí esperando con miedo no sé qué va a pasar con la economía y eso pienso que tenemos que ser arriesgados porque si no nunca si nomás estás ahí con miedo sin arriesgar tu dinero tampoco nunca vas a ganar más entonces hay gente pues que se ha alivianado de muchas formas trabajando pero igual invirtiendo en otra cosa que les va produciendo más dinero entonces saludos mi raza saludos para toda esa gente que que le ha echado ganas y ha sabido cómo mover su dinero que nos deje un consejo aquí para la gente que es mejor este un consejito pues o sea cómo le ha hecho ellos como hay gente que le ha ido bien como les digo han sabido hacer las cosas bien y hay gente que gana hasta menos que uno y han sabido mover el dinero pero traen mente de cómo le llaman negociante que han sabido están viendo pues que a mí me gusta mucho esto de estar viendo videos sobre esto estar viendo a ver qué compro también así me gusta ya sea cualquier tontería y que pienso que le puedo ganar algo me gusta eso del negocio entonces ahí estamos mi raza saludos y bendiciones para todos nomás hasta el último hasta me trabé pero más o menos a ver si me entendieron los que le quería decir saludos para todos saludos gracias